Lolita Flores se niega a posar sola junto a su hija Elena Furiase. La madre de la actriz no ha querido fotografiarse a solas en el potocal de la presentación de la SIERE Centro Médico junto a su hija. Cada vez que aparece en la escena pública, Elena Furiase es el centro de atención desde que anunció su embarazo. Su madre Lolita le acompaña en numerosas ocasiones, incluso sus carreras profesionales han tomado el mismo camino ya que ambas se han incorporado al elenco de personajes de la serie Centro Médico. Con un semblante de lo más serio apareció primero Lolita seguida de su hija Elena Furiase, con un rostro muy sonriente. Fotos juntas no, decía Lolita, quien afirmaba que no procedía ya que no era el momento por qué se estaban presentando como personajes de una serie. El enfado de Lolita con los medios se fue apagando, y antes de irse pidió disculpas por haber hablado mal a la prensa. El motivo. La actriz confesaba tener dos preocupaciones, su hija y su nieto. Si mi hija se preocupa es cuando me tocáis a mí las narices, aseguraba Lolita, quien afirmó que es cuando ve a su hija mal cuando él mismo está mal. Su nuevo proyecto. Madre e hija compartirán un mismo proyecto en una bonita etapa en la vida de Elena Furiase. La actriz compartirá algunas escenas junto a su madre, aunque Lolita ha querido dejar muy claro que no fue ella quien enchufó a su hija en la serie. No pensar que a mí me han contratado y he tirado de ella, aseguraba, fue pura casualidad, primero me llamaron a mí personalmente y luego a mi hija otra persona del casting diferente.